Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y los saludo con mucho gusto. El día de hoy, en este episodio, quiero hablar sobre el top de la agricultura en México. Es decir, la agricultura más desarrollada en nuestro país, en qué estado se encuentra actualmente y cuáles son las perspectivas. Antes de pasar al tema, me gustaría comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, que es la empresa líder mundial en riego de precisión. Netafim, más allá de comercializar productos y o servicios, lo que hace es ofrecer a los agricultores soluciones en el tema de riego de precisión, en el cual son los especialistas a nivel mundial. Si ustedes son técnicos y conocen a algún agricultor o si ustedes son agricultores y necesitan una solución en cuanto al riego de precisión, Netafim es su respuesta. Y en su página web www.netafim.com.mx pueden ver estas soluciones que la empresa les ofrece. Como les comentaba en un inicio, en este episodio quiero hablar sobre el top de la agricultura nacional, cuál es su estado actual. Y quiero hablar sobre este tema porque recientemente asistí al evento Green Tech América, realizado en la ciudad de Querétaro, en su primera edición. Y bueno, este evento es un evento agrícola, sin embargo, está más enfocado a la realización de negocios. No va tanta gente como podemos tener, obviamente, en una expo agroalimentaria, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, la gente que va a este evento son personas tomadoras de decisión, personas que ya sea dentro de sus propias agrícolas o dentro de las empresas en las cuales trabajan, tienen el poder de decisión para realizar convenios con otras empresas, para comprar productos y servicios. Es decir, se trata de esas personas a las cuales hay que convencer si, pues, tenemos algún producto, servicio o solución y queremos ofrecerla a los que se encuentran en, digamos, el estrato más tecnologizado de la agricultura en México. Antes de darles mi opinión general sobre cómo estuvo el Green Tech Américas, quisiera mencionarles tres elementos esenciales que la agricultura de mayor nivel tecnológico está desarrollando, no necesariamente desde este momento, sino que ya viene desarrollando desde hace algunos años, pero que en las perspectivas de desarrollo se ven estos tres elementos todavía muchísimo más. El primero de estos elementos es la tecnología, pero la tecnología bien implementada, la cual soluciona problemas, y hay que entender que la tecnología una vez que se implementa no funciona sola. De repente llegamos a tener en México esta idea de, bueno, voy a aplicar una solución tecnológica y con eso me voy a olvidar de todo porque la computadora va a mandar las indicaciones de manera automática y yo voy a poder estar dormido en mi casa. Esto es falso, el hecho de tener tecnología que nos permita recabar información, que nos permita mover actuadores, que tengamos sensores para recopilar esa información, no hace, no hace, no implica que el invernadero, la casa sombra, la malla sombra, el macrotúnel vaya a funcionar de manera sola. Uno tiene que estar ahí a pesar de la tecnología, con la tecnología y a pesar de ella. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología muchas veces llega a fallar. No es algo infalible, no es algo que tú pongas a funcionar y toda la temporada no va a presentar ningún problema. La tecnología requiere inversión, pero aparte de la inversión también requiere mantenimiento constante. Cualquier agricultor que se encuentre en el estrato alto de la agricultura nacional, antes de implementar tecnología debería hacerse por lo menos tres preguntas. La primera de ellas, ¿qué problema tengo? O sea, hay que saber definir con certeza y con precisión cuál es el problema que se tiene, porque de lo contrario, pues si no sabes cuál es el problema que tienes, cualquier solución tecnológica es adecuada. Claro, ya cuando la implementas y te das cuenta de que no estás solucionando el problema que tú tenías, ahí es cuando ya dices, ok, me equivoqué y esa equivocación puede valer algo de dinero. Bueno, la segunda pregunta es, una vez que ya tenemos bien identificado el problema es, ¿es viable una solución tecnológica? Oye, ¿este problema que tengo realmente hay alguna solución tecnológica que me lo pueda, que me pueda ayudar a solucionarlo? No que me lo vaya a solucionar completamente, sino que me permita que me ayude a yo solucionarlo. Pero, en caso de que exista la tecnología, la tercera pregunta es, ¿cómo la implemento? En México tenemos de repente esta idea de, yo tengo que hacer todo, yo tengo que ser el todólogo, yo tengo que saber de todo, poder implementar todo. Y eso, ya cuando llegas a cierto nivel tecnológico, no es posible. ¿Cómo la implemento? Bueno, hay que ver qué empresa, qué profesionista está detrás de esa tecnología, la conoce, te la puede vender, te la puede implementar, te puede ayudar a generar un resultado. En el Green Tech Américas me llamó muchísimo la atención una empresa que se llama Fluence by Osram. Osram, la empresa de iluminación que todos conocemos. Y esta, digamos, empresa dentro de Osram, que se llama Fluence, se enfoca a la iluminación inteligente. Y una de las cuestiones que me llamó la atención es que te ayudan a que utilices de manera adecuada la tecnología de iluminación en, obviamente, principalmente en las producciones de interiores, también en las producciones bajo un bernadero, pero también en aquellas zonas agrícolas donde no necesariamente se tiene la iluminación o la cantidad de radiación solar. Recordemos que la radiación, pues, es calor, pero también es iluminación que necesita nuestro cultivo. Hay otra empresa bastante interesante que se presentó en el evento que fue Vivi, que se dedican al cultivo de tejidos, pero automatizado. Bueno, ellos traen una gran cantidad de soluciones para diversas variedades, diversas especies, poder reproducirlas mediante cultivo de tejidos, pero con máquinas que ya automatizan el proceso. Y eso me parece, obviamente, bastante interesante. La agricultura siempre va a necesitar tecnología, siempre. Claro, no necesitamos todos irnos hacia la mayor tecnología porque tiene un costo. Necesitamos tener un producto y un mercado que nos ayuden a solventar ese costo. El segundo elemento esencial de la agricultura en México, y que ya lo venía pensando hace algún tiempo y que este evento me ha reafirmado, es la información. No se trata solamente de recabar datos, sino de poder procesarlos y poder interpretarlos. Y aquí es necesario preguntarnos, ¿qué información realmente me sería de utilidad para mejorar mi producción agrícola? Luego, ¿cómo puedo obtener esa información? ¿Qué sensores existen? ¿Qué empresas los venden? ¿Cuánto cuestan? Y la tercera pregunta clave en este tema de la información es, ¿quién va a analizar esa información? De repente pensamos que obtener información en el sector agrícola es difícil, y la realidad es que es de lo más sencillo. Los precios de la tecnología se están abaratando con cada año, entonces podemos acceder a cierto tipo de sensores que nos dan un montón de información. Ahora la pregunta, ahora en donde nos encontramos es, bueno, ¿quién va a analizar esa información? El agrónomo de toda la vida tiene la capacidad de analizar todo ese flujo de datos y decir, ¿sabes qué? Debido a estos datos, a esta información que tenemos, necesitamos cambiar estos parámetros de la producción? Bueno, si la tienen, qué bueno, si no hay que encontrar quién tenga esa capacidad de interpretar la información. En el caso de empresas en Green Tech Américas, hubo una empresa que se llama 30 MHz. Esta empresa es una plataforma de data, básicamente te pueden conectar toda la tecnología que puedas tener en tu invernadero o en tu estructura de protección, y la, digamos, son un hub, ¿no? La recopilan, la jalan de todos los sensores, la recopilan en un centro de procesamiento, y gracias a un software que no es de ellos, eso sí hay que mencionarlo, es un software que también hay que pagar por separado, te pueden ayudar a procesar toda esa información y a darte las respuestas que tanto necesitas. Hay también otra empresa que se llama NaturaVision. Esta empresa me llamó mucho la atención porque lo que ellos hacen es te venden imágenes y videos científicos, y el tema de la agricultura es un tema que están comenzando a desarrollar. Si de repente para quienes damos conferencias, para las empresas que dan pláticas de capacitación, pues cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de ácaros, es difícil mostrar, pues, un ácaro, ¿no? Generalmente recurrimos a internet o si ya se tiene por ahí una imagen, pues esa imagen se va ocupando todos los años. Entonces, esta empresa NaturaVision, lo que hace es que te vende imágenes de alta calidad y videos de alta calidad donde puedes ver, para este ejemplo que te estoy comentando, plagas moviéndose en los tejidos vegetales, cuál es la afectación que tienen. Entonces, esta empresa, pues, también te ayuda, te genera información que te puede servir, en este caso, para capacitación. Y el tercer elemento, y el cual es, digamos, el más novedoso, el más reciente, a pesar de que siempre se ha trabajado con personas, es el tema del talento humano. Las personas correctas dan los resultados adecuados y poco a poco en la agricultura top a nivel México se están dando cuenta de ello. Decir, ok, estamos invirtiendo en tecnología, tecnología muchas veces de elevado costo, porque si son los pioneros en utilizar esa tecnología, pues, obviamente, ser los primeros tiene un costo. Luego, esa tecnología nos está ayudando a obtener información valiosa que nos puede ayudar a generar las soluciones que necesitamos. Entonces, el tercer pilar es el talento humano. Seguimos necesitando competencias técnicas y siempre se van a necesitar. Ahora, por ejemplo, con el tema de los drones agrícolas, ¿quién los va a reparar? Pues, gente que tenga la competencia técnica para hacerlo, ¿quién los hace volar? Bueno, pues, ya se está creando un nuevo puesto en el campo que se llama pilotos de drones. Pero, ahora, está habiendo un énfasis cada vez más importante en el tema de las habilidades blandas, de las soft skills, de las habilidades esenciales. O sea, sí, ya tenemos todo, ya lo complementamos con conocimiento técnico, con competencia técnica, pero nos falta el tema humano. Hay personas trabajando en el campo, claro, ya se vienen los robots, los drones, pero siempre se van a necesitar personas trabajando en campo. Y esas personas deben tener las habilidades necesarias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y un montón más, para que el trabajo justamente se pueda dar, para que ocurra, para que los mejores talentos se quieran quedar. La pregunta clave aquí es, ¿quién no tiene que estar? Yo, de manera personal, asesoro a algunos productores de berries en el tema administrativo de sus agrícolas y una de las preguntas clave que yo siempre les hago es, ¿seguramente hay alguien que no tiene que estar en tu agrícola? ¿Quién es? Esa manzanita podrida que, si la dejas, comienza a podrir a todos los demás y, poco a poco, vas viendo cómo la productividad de tu agrícola va decayendo en lugar de aumentar a pesar de que les estás pagando más. Esto ocurre cuando alguien no tiene que estar. ¿Por qué? Porque de repente queremos que alguien encaje en un lugar a pesar de que sabemos que no debe estar ahí y lo mejor que podemos hacer es liberarlo de esa carga, decirle, ¿sabes qué? Ya no trabajas aquí. Muchas gracias por participar y que esa persona vaya y encuentre dónde tiene que estar realmente. Estos son los tres elementos que yo estoy viendo como fundamentales para el desarrollo de la agricultura top en México. Hay un par más de conclusiones que yo saqué de este evento, que yo obtuve de este evento del Green Tech Américas que les quiero compartir. La primera de ellas es los inversionistas que antes solamente se enfocaban en empresas de tecnología o otro tipo de empresas, automotrices, por ejemplo, están volteando a ver a la agricultura gracias al COVID. ¿Por qué? Porque el COVID paró medio mundo durante dos años. Todavía estamos un poco inmersos en este asunto. Y entonces muchos inversionistas, mucha gente que le mete dinero a empresas, se dio cuenta que la agricultura fue un sector que siguió trabajando de manera normal y entre comillo, porque hubo que hacer unas pequeñas adecuaciones, pero de manera general, todos los que nos dedicamos al campo, creo que seguimos en actividades, no como si nada pasara, pero tuvimos que seguir en actividades sí o sí. Y los inversionistas dijeron, oye, se paró la industria automotriz, se paró la industria de los negocios, se paró el turismo, se paró los restaurantes, etcétera, etcétera. Y la agricultura siguió. Entonces, quiero meter mi dinero en un sector donde a pesar de que pase algo como esta crisis sanitaria mundial, se sigan teniendo rendimientos. rendimientos. Otra conclusión importante. La innovación agrícola sigue viniendo de otros países. En México sigue siendo una innovación de 1 a 100. Uno implica, ya está creado y simplemente la vamos modificando, la escalamos a 10, a 100, a 1000. La innovación que nos hace falta en México es la innovación de 0 a 1, de no existe a de repente existe. Por ahí, en el evento me encontré con unos ucranianos, no hablaban ni siquiera español, traían un traductor, con una tecnología en esencia sencilla, pero que me la estuvieron explicando y nos podía dar un montón de información importante. Su tecnología consistía básicamente en un dispositivo que se pone en las cajas de los abejorros que trabajan dentro de invernadero. A través de ese dispositivo se podía tener la medición de a qué hora salen los abejorros, cuánto salen, a qué hora regresan. Y esa información que puede parecer irrelevante para muchos de ustedes, pues al final de cuentas, para quienes trabajan con abejorros en invernadero, es información muy valiosa que les puede ayudar a sacar el máximo provecho a sus cajas de abejorros. Pero esta innovación no vino de México, no se dio aquí. Yo estoy seguro que hay innovaciones en México que valen la pena. Ya hay gente que me lo ha dicho. ¿Sabes qué? Hay gente que está haciendo cosas, solo que no los estamos viendo. Y este es el detalle. O sea, vienen unos ucranianos que hicieron escala en el Reino Unido, luego en Estados Unidos y llegaron a Querétaro, México, a presentar su producto. Nosotros que estamos aquí dentro del mismo país, muchas veces, pues nos pesa movernos de un estado a otro. Entiendo a lo mejor que ahorita, pues por el tema del COVID, es complicado. Sin embargo, de manera general, a lo largo de los años, no he visto muchas empresas innovadoras en este tipo de exposiciones, que desde mi punto de vista es un lugar donde habría que estar. ¿Qué existen? A lo mejor existen. ¿Dónde los podemos encontrar? Esa es una pregunta. Si alguien por ahí me puede decir, ¿sabes qué tal persona o tal empresa está haciendo algo muy chido? Son aquí de México. Adelante. O sea, me contactan, los entrevistamos aquí en el podcast y vamos difundiendo lo que hacen. Otra conclusión es el modelo de ponencia debe combinarse con otros modelos. Créanme que es extremadamente aburrido estar todo el día en conferencias, escuchando a otras personas. Claro, puedes tener la oportunidad de preguntarles, pero al final de cuentas este modelo de yo soy el gran maestro, estoy aquí para que todos ustedes se iluminen con mi sabiduría, creo que no debería de utilizarse en exceso. Dos, tres ponencias magistrales en un evento de este tipo. Adelante. Hay que empezar a considerar otro tipo de ahora sí que de dinámicas para que la gente pueda intercambiar ideas. Yo siempre he dicho a mí me gustaría en estos eventos algunas mesas redondas donde la gente que se sienta pueda dar su opinión, pueda platicar con los tomadores de decisiones, pueda platicar con las personas que están tomando las decisiones sobre la agricultura más tecnologizada en México. Y respecto a esto va mi último comentario. ¿Quién está tomando las decisiones? Me llamó mucho la atención, estaba por ahí haciendo yo la reflexión con los muchachos de la ESMEA o más bien ellos me dieron pie a hacer esta reflexión ¿Quién está tomando las decisiones en el sector de la agricultura top en México? No son agrónomos, no son horticultores, no son fitotecnistas, son administradores de empresas, son vendedores, economistas, financieros, ingenieros industriales, personas de negocios internacionales, bioquímicos, gente que estudió dirección de empresas, esos son los actores que están tomando que están tomando las decisiones. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, te estoy poniendo en contexto de lo que yo vi, de quién está liderando las empresas, de quién es la gente que está realizando las ponencias de alto nivel, son este tipo de perfiles. ¿Dónde están los agrónomos? como tal, de formación como tal, que pues como ya comúnmente se dice, somos técnicamente muy buenos porque lo somos, pero en el área de negocios, en el área de relaciones personales, de relaciones empresariales, pues no destacamos y por eso no estamos a lo mejor en los foros en los cuales deberíamos de estar. Y otra pregunta que me hago ya para concluir este episodio es, ¿dónde está el sector académico? Claro, ahorita podemos decir, bueno, lo que pasa es que el COVID hace que mucha gente no vaya, sí, en este evento así fue, pero te puedo decir que a lo largo de los años no es como que me haya encontrado a muchas personas del sector académico en este tipo de eventos y para mí son el tipo de eventos en los cuales los académicos de agricultura a nivel nacional tienen que estar porque necesitan conocer a estas personas que están haciendo la agricultura más avanzada en nuestro país necesitan buscar relaciones para colaboraciones necesitan obtener información actualizada y yo no los veo claro a lo mejor también hay que mencionar que la agricultura top en México pues no sé si podemos decir que es el 3% de la agricultura nacional porque pues sí o sea la mayoría de la agricultura en México no tiene estructuras de protección todavía no usa invernaderos no utiliza hidroponia esto que tanto vemos y que tanto de repente llegamos a pregonar pues es solamente de unos cuantos y eso es entendible sin embargo pues creo que hay que conocer todos los extremos desde el productor que más que ser agricultor es un empresario que tiene 100 hectáreas de invernaderos de la mayor tecnología hasta el campesino más humilde que tiene un cuarto de milpa esos son los extremos de la agricultura en nuestro país hay que entenderlos no creo que uno sea mejor que otro forman parte de un conjunto pero sí creo que para mejorar todo pues hay que conocer desde arriba hasta abajo y ya para finalizar este episodio rápidamente les doy mis impresiones sobre el Green Tech Américas creo que un evento agrícola que se realice martes, miércoles y jueves tiene menor probabilidad de tener asistencia que si se realiza jueves, viernes y sábado obviamente por cuestiones laborales el lugar del evento el centro de convenciones de Querétaro es un lugar muy bonito obviamente está un poco aislado en la cima de una pequeña colina de un pequeño cerro entonces un poco difícil de llegar obviamente pues si tienes carro no hay ningún problema creo que el horario de las presentaciones no me no me agradó para nada pues el evento en internet decía que era de 11 de la mañana a 6 de la tarde a mí me pareció un horario muy bueno sin embargo una vez que vi el programa pues me di cuenta que estaban planeadas presentaciones a las 9 de la mañana obviamente con muy poca asistencia porque si el evento si digamos la zona de exposición abre a las 11 pues el hecho de que alguien llegue a las 9 puede ser un poco complicado ¿no? a mí me gustan más los horarios como de 10 a 2 son 4 horas puedes dar 4 conferencias o 4 dinámicas de una hora de 2 a 4 dejas a la gente ir a comer ir a los stands a la exposición y de 4 a 6 puedes retornar con 2 horas para alguna dinámica alguna ponencia fuera de eso pues creo que el lugar está muy bien estuvo amplio los stands bastante grandes desafortunadamente por lo que todos conocemos en esta ocasión la afluencia de gente no fue la esperada por ahí solamente el día miércoles se mostró un poco de movimiento y los otros 2 días pues la verdad si no hubo tanta gente como creo que todos esperábamos que hubiera hasta aquí mi análisis del Green Tech Américas 2019 y más que análisis pues hablarles sobre cuáles son los elementos clave de la agricultura que utiliza mayor cantidad de tecnología en nuestro país y bueno espero que les haya sido interesante de ser así los invito a que compartan este o cualquier otro episodio del podcast con alguien que todavía no sepa que es un podcast si por ahí un saludo a mi mamá que de repente cuando le empecé a hablar de podcast me decía no ya escuché la polca y yo cuál polca no pues este donde habla sobre tal tema ah el podcast y creo que todavía no lo puede mencionar muy bien pero bueno si alguien del sector agrícola que ustedes conocen todavía no sabe qué son los podcast recomiendenle este y que comience a escuchar hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar podcast agricultura de este episodio